Hola, buenos días. Buenos días. Necesito un médico urgente. De acuerdo. Bien. 38,3. ¿Hace mucho tiempo que tienes fiebre? Pues, varios días. Lo que pasa es que he sido siempre bastante soportable. Pero hoy, de camino a Pilates, es que me he sentido muchísimo peor. Vale, un segundito y te voy a auscultar. Un segundito. Está un poquito frío, ¿vale? A ver. Escucho un soplo. Ah, bueno, es que de niña me intervinieron. Me hicieron una... Estenosis... ¿Valvular? Sí, valvular aórtica. Ah, ¿y llevas una prótesis valvular? Sí, biológica. Vale, muy bien. Es importante que me lo digas. Necesito saber si has podido comer algo en mal estado. Bueno, que yo recuerde, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pues me dedico a mí misma. ¿Cómo? Sí, porque yo pienso que vida solamente hay una y hay gente que está esclavizándose con trabajos que odian. Y bueno, viviendo de mala manera. Cuando realmente lo importante es encontrar la paz interior. Bueno, creo que puede ser un catarro, pero también podría ser un virus tropical como el Zika o el Shikungunya. Entonces, teniendo en cuenta que tienes una prótesis valvular, se puede infectar. Te voy a hacer varias pruebas. Analítica, serología, cultivo de sangre, orina, radiografía de tórax y electrocardiograma. Pues nada, a ver, que hace unos días me salió un flemón en el lado derecho de la cara. Y fui al dentista y me quitó una muela que por lo visto estaba muy picada. El caso es que a mí me sigue doliendo, pero que me duele mogollón que casi no puedo ni abrir bien la boca. Ya, bueno, es normal. A ver, ¿tienes antecedentes? Eh, sí, de todo tipo, hasta penales. Eh, bueno. A ver, en serio, ¿fumas? Eh, mucho. Vale, ¿bebes? Eh, más que mucho. Bueno, ¿haces ejercicio? No, de eso no. ¿Y qué tal el colesterol? Eh, pues como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo, vale. Y, a ver, ¿tienes alguna enfermedad? Bueno, sí, soy diabética de tipo 1 y no me controlo mucho la insulina, la verdad. Vale. Vale, bueno, supongo que todo esto tiene que ver con el estilo de vida del rock and roll, ¿no? Pero también tienes que saber que si no te controlas la diabetes, pues se puede complicar. No, no, sí, yo saber lo sé. Lo que no sé es cómo he llegado a cumplir 50 tacos, macho. Ya. Bueno, escucha, vamos a ver. Aparte de los síntomas que te he comentado, también parece que tienes tosis palpebral. ¿Eh? Perdona, eso quiere decir que tienes el párpado caído. Ah, sí, ¿no? Sí, pero yo no me he fumado ningún porro. Oye, palabra, te lo juro, tío. No lo dudo. Lo que pasa es que este síntoma puede ser indicativo de que la infección que tienes en la boca haya extendido. Y ha podido afectar el nervio que controla el párpado. Y de ahí a que esté caído. Uy, pero eso suena mucho jugo, ¿no? Bueno, tranquilidad, ¿vale? Vamos a empezar haciendo una analítica y una galsometría. Ah, vale. Voy a por la enfermera para que te saquen muestras de sangre. Venga, hasta ahora. Mira, tengo los resultados de la analítica, ¿de acuerdo? Y destaca una importante leucocitosis. Eso quiere decir que hay una infección, ¿vale? Y además de eso también hemos podido ver que hay una diabetes mal controlada. Ya, demasiado rock and roll, ¿no? Pues sí, eso parece. Mira, lo que tenemos que hacer ahora es un TAC, ¿vale? Uno maxilofacial y uno craneal para ver el alcance de la infección. Bueno, si es que entre pensar en lo que podría pasar y vivir a tope, siempre he elegido los segundos. Y me da a mí que voy a empezar a apagarlo ahora. Bueno, tenemos que verlo, pero es delicado. Vale, pues Patricia, los resultados están bien, son normales. Salvo en la analítica que la proteína C-reactiva está algo elevada. ¿Lo ves? Sí. Es signo de infección, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto y que estamos a la espera de los resultados de los cultivos, pues creo que lo mejor es que te quedes ingresada. Te pongo un tratamiento para la fiebre y mañana te hacemos una ecografía. Vale. ¿Qué pasa? Patricia. Vale, tranquila. Tranquila, te voy a poner oxígeno. Levanto un momento la cabeza. Eso es. Respira tranquila, por favor, ahí, 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 ahí. Te lo explico. Mira, básicamente quiere decir que tu corazón está dejando de funcionar bien porque tiene una infección aguda. Yo lo que creo es que la prótesis biológica que te pusieron de niña se ha infectado y está provocando una endocarditis. Entonces, te voy a poner antibióticos de amplio espectro para manejar la infección hasta saber los resultados de los cultivos y saber de qué bacterias se trata. Vale. ¿Qué tal estás? ¿Qué te pasa? A ver, este ojo. ¿Lo puedes abrir? No. ¿No lo puedes abrir? No. Vale, pues espérame que voy a buscar un médico. Hola, Berta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, permíteme. Cuidado. Eso es. Tiene la córnea opaca, ¿eh? ¿Puedes intentar mover el ojo hacia derecha y izquierda? Vale. ¿No? O sea, tranquila. Tiene pinta de que la infección ha ascendido, ¿de acuerdo? Y puede que le esté afectando al ojo. Miraremos una cosa. Vamos a añadir antibiótico, ¿de acuerdo? Y voy a buscar al especialista. Vale, voy a seguir con la cura primero. Muy bien. Tranquila, Berta. Y no hay un virus tropical, pero sí he encontrado una bacteria. Aemophilus para influenzae. Entonces, necesito descubrir dónde la has podido contraer. A ver, no te han operado recientemente, ¿no? No. No, ni una operación estética. No, 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 no. Es todo mío. Vale, a ver. ¿Has ido al dentista hace poco? Ay, sí. La semana pasada me hice un empaste. Vale, vale. Esto ya me empieza a cuadrar. Vale, pues hay que sustituir la prótesis. Al sustituir la prótesis, solucionamos el problema mecánico que te está causando la insuficiencia cardíaca y eliminamos el origen de la infección. Vale. Pero, Patricia, tranquila. Son buenas noticias. La operación va a ir bien y te vas a curar. No, si no estoy preocupada por la operación. Yo sé que estoy en buenas manos. Es la única opción que tenemos. No podemos hacer otra cosa. Pero, ¿cómo me vas a decir que no queda otra opción? ¿Qué es la única opción? ¿Un ojo? Sí, lo sé y te entiendo. Pero es que si esperamos, la evolución podría ser peor y la infección podría crecer. ¿De acuerdo? Y tenemos que pararlo cuanto antes. De acuerdo, pues no sé. ¿Qué será mejor? ¿Quedarme medio ciega con media cara? Lo siento mucho. Solo quería saber qué tal estás antes de irme a casa. Bueno, quiero que sepas que al final los cirujanos han conseguido salvar del maxilar más de lo que pensaban incluso por haber operado tan rápido. Más adelante podrás empezar con la rehabilitación e incluso ponerte una prótesis. Sentirás un poco de dolor las primeras semanas. Es normal. Pero aún así, cuando tenemos el alta, tienes que hacer un poquito de ejercicio. ¿Vale? Regular, pero moderado. Andar, ir en bici, suave. No te pongas a hacer squash. Nunca he hecho squash. ¿Qué tal estás? Un poco mejor. A ver, te cuento. La operación ha ido muy bien. He estado mirando los resultados del TAC y de la punción lombar que te hemos hecho después de la operación y la zona está limpia del todo. ¿Vale? Escucha, yo siento mucho el precio que has tenido que pagar. Pero bueno, afortunadamente podrás hacer vía normal, así que no te preocupes. Y otra cosa, también he estado viendo los resultados del antibiograma y del cultivo y lo que has tenido es una infección poco frecuente, causada por hongos, ¿de acuerdo? En los senos paranasales y en el cerebro. Pero tranquila que está solucionado. No pienses en eso. ¿De acuerdo? Es lo mejor que puedes hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!